Bienvenidas a su casa, a su canal, a su espacio. El día de hoy nos encontramos a sábado 4, 4 de febrero ya. Aquí les muestro, tengo este bote de ropa sucia, perdón, ropa limpia que acomoda, ando todavía dormida. Por aquí tengo unas cositas que tengo que quitar, les voy a meter al cuarto. Ya estaré recogiendo esto, mis hermosas. Aquí lo dejaré, esto sí sobre la mesa y la medicina, por ahí en un ladito, donde lo pueda ver y que el niño no la pueda tomar. Aquí estuve anotando los días que le va a tocar, las horas y todo, aquí tengo el medicamento, unas cositas que estuve comprando ayer. Le recetaron esta leche, me hacía falta un alicate porque ahorita voy a tener trabajo, ando apurada limpiando. Estas toallitas para probarlas. Y por aquí estuve comprando este para la casa, vamos a ver qué tal sale. Ahorita me voy a apurar, hermosas, a recoger esto, nada más les quiero mostrar así súper rapidito. Y por este lado mi cocina ya se encuentra limpia. También si miran mis videos y las inspira o se motivan a limpiar, hay que hacerlos. Se siente súper diferente a nuestra casa. Al menos yo siento que cuando tengo esta parte de la cocina, pues con las cosas limpias, cambia mi autoestima. Le estuve poniendo papel aluminio aquí a mi estufa porque como no la uso, tengo la señora parrilla. Pues caen cosas si se está ensuciando. Y también ayer aproveché, me compré mi cajita de té de surtido frutal. Ahorita ya me preparé una taza de té. Y eso es lo que voy a estar haciendo. Me voy a apurar para dejar súper limpio, acomodado. Y ahorita les muestro. Les muestro, ya quedó aquí la sala limpia. Ahorita esta es la mesa que utilizo donde hago el pediculo. La quito a mi hijo, ya está listo. Y mi cocina así también ya está lista. Yo estoy poniendo unas cosas. El baño también ya lo limpie. Ya tengo el trapeador y ahorita nos vamos a meter a bañar. Ahorita en un momento más las veo, mis hermosas. Hola, muy buenos días, mis hermosas. Espero se encuentren muy bien. Ya les doy la cara. Voy saliendo de bañarme hace un momentito. Y ahorita traigo aquí mi reña suelta. Para que se seque bien el cabello. Porque ahorita a las 10 tengo una cita. Tengo una cita para pediculo. Quienes son nuevas aquí en este canal. O por ahora no llegan a ver este video. Me les presento. Mi nombre es Francis Díaz. Bienvenidas a su casa. Y tengo un hijo de 2 años. 2 años 4 meses. Y mis hermosas, como les dije en el clip anterior. El día de ayer fuimos a Mochis a llevar a mi hijo al doctor. Estuvimos yendo con su pediatra porque mi bebé no ha querido comer bien. Eso ya viene de un tiempecito atrás. Ya hace unos meses atrás también se me había enfermado. Había agarrado una bacteria en su pancita. Gracias a Dios se recuperó. Estaba bien. Y ahorita. Y salió con fiebres. Ahorita otra vez el niño se le volvieron a activar sus fiebres. En verdad, en verdad es bien frustrante como mamá. Y te juzgas muchas veces el decir. Bueno, que estoy haciendo, que hago o por qué. Y ayer platicando con el doctor. Pues si les dije que me sentía mal. Que pensaba que era mi culpa. Pues cosas de mamá. La verdad. Cosas de mamá. El doctor me dijo que no me preocupara. Que pues si trae un problemita. Pero que primeramente Dios, el niño va a estar bien. Ayer le di su toma de medicamento. Una medicina no me la está pasando del todo bien. Pero ni modo. Es la que le tengo que dar por más días. Y tengo que implementar pues algún método para poder dársela. Ahorita mi hijo está dormido. Ahorita mi bebé está dormido. Está bien a gusto. Y yo voy a aprovechar para desayunar. Porque a pesar que no es tan tarde. Son yo creo las 8 pasadas. Son las 8 pasadas de la mañana. Quiero desayunar porque ya me di una mal pasada de mi vida. Y en verdad ya no lo vuelvo a hacer. Ya no lo vuelvo a hacer. Me quedo como experiencia. Y me fue muy mal. Andaba con el estrés de mi hijo. Mucho dolor de cabeza. No hermosas. Eso no lo haga nunca. Las mal pasadas son malísimas. Son malísimas, malísimas, malísimas. Hoy en la mañana me amaneció doliendo el estómago. Me amaneció doliendo el estómago. Y no, pues se siente bien feo. Se siente bien feo. Ya me tomé un tecito. Me tomé un té. Ahí se los dejé. Ahí se los grabé lo que estuve haciendo. Ahorita temprano que me levanté. Y pues, acompáñenme. Vamos a hacer desayuno. Vamos a desayunar. Pero como les digo que me siento mal de mi estómago. Vamos a estarnos tomando un ala probiótico. Vamos a estarnos tomando esto primero antes que nada. Y les voy a volver. Tengo mucho antojo. Tengo mis ejotes aquí. Voy a volver a desayunar esto. Voy a volver a desayunar los ejotitos. Voy a hacer ejotes con huevito. Esto voy a estar desayunando yo. Y mi hijo le cambiaron su leche. Le recetaron la leche en na, deslacosada. O leche en na, deslacosada. Le puedo dar. Y le cambiaron para su dieta. Nomás puede comer pollito, arrocito, caldito de pollo con arrocito. Carnita machaca. Tortillas de maíz. Y nada ahorita de, dijo el doctor ahorita que no le diera frutas, muchas frutas. Y el caldito pues sí que le añadan las verduras para que su estomaguito se vaya componiendo. Y que le haga su agüita de arroz. Cuando le prepare el baby, le voy a preparar su agüita de arroz a mi bebé. Y eso es lo que va a estar consumiendo. Espero que empiece a comer un poquito más. Que el medicamento le ayude. Porque es muy feo muchachas, es muy feo. O sea que yo soy tan exagerada. Pero pues uno no quiere que sus hijos se enfermen. Saqué estos pantalones que utilizaba. No se pueden saber. Aquí está un poquito esta pantalón. Utilizaba cuando estaba en el militar. Y seña que si subí un poco más de peso. Que cuando estaba ahí, estaba embarazada. También vamos a trabajar en eso. Porque aquí de las piernas lo siento bien justo. Bien, bien justo. Y pues no. No es de Dios. La verdad que no es de Dios. Póntanos el fruto. Los voy a guisar con poquita mantequilla. Le vamos a cambiar. Y por qué no. Le vamos a estar echando verdurita. Mucha verdurita. Un huevito. Mis cejones. Y eso va a ser mi desayuno. Eso va a ser mi desayuno el día de hoy. Aquí ando con bebé Emiliano. Ahorita lo regañé. Pobrecito. Me estresó un poquito. Porque me escupió toda la medicina. Y se las tuve que volver a dar. Y en verdad están súper caras muchachas. Me costaron caras. Pero es por el bien de él. Aquí lo tengo viendo la tele. Y estoy esperando a mi cita. No, hijo. Ay, este niño siempre me quita los lentes. Tírales un vasito a las muchachas. Tírales. No. Dámelos, amor. Ay, chiquito. No se aguanta. Es verdad. Este cuarto está hecho un caos, mis hermosas. No, miren. Bebé Emiliano. No, me los vas a quebrar, hijo. Me los vas a quebrar. Y está muy cariñoso comprar otros lentes. Aquí está hecho un caos, muchachas. Al rato les voy a mostrar. Ya que los vengo. Tírales un beso. Bye, diles. Lero, lero. Déjame un beso. Ya, siéntate. Siéntate. Bueno. Ahorita las veo, mis hermosas. Ya, siéntate. Mis hermosas, se me pasó decirle que también el día de hoy estamos de fiesta de manteles largos. Mi tío Daldo está cumpliendo años y ahí les dejé unos pequeños clips donde fuimos a cenar, pasamos un momento agradable en familia. Les grabé un poquito porque pues mi familia no les gusta mucho, pero en verdad pasamos una tarde noche muy agradable, cenamos rico. Sobre todo que mi tío se sentía muy contento y eso es algo que te llena también a ti de felicidad y lo más importante no importa que tan grande o tan chico sea el festival.